Este es el secreto para unas pestañotas. Todas las noches antes de dormir, fortalece tus pestañas con una máscara de tratamiento. Rízalas. Usa polvos. Y obvio, máscara de pestañas para tenerlas enormes, pero a full. Termina el look con el labial que te provoque. Todas distintas, todas para la vela.